En la próxima reunión del diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición, no participará Paraguay debido a los procesos internos de ese país por las elecciones del 17 de diciembre. Así lo informó Vicente Díaz, uno de los delegados de la oposición venezolana en el proceso de diálogo político. En efecto, en el día de ayer el gobierno de Paraguay informó que por razones internas de ellos, de sus procesos internos electorales, se les dificultaba asistir a este esfuerzo. Nosotros hacemos un llamado para que el gobierno de Paraguay ojalá pueda continuar acompañándonos en este proceso. Puede ser que en esta oportunidad nos puedan acompañarnos a esta reunión en particular. Estamos en conversaciones con ellos. El diálogo político venezolano del 1 y el 2 de diciembre en Santo Domingo contará con la observación de los cancilleres de México y Chile propuestos por el gobierno y Bolivia, Nicaragua y República Dominicana propuestos por el oficialismo. También estarán presentes el presidente dominicano Danilo Medina y el exjefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Díaz afirmó también que luego de que terminen las reuniones del 1 y el 2 de diciembre, informará sobre los posibles resultados que se puedan obtener del encuentro, sean estos positivos o sean negativos. El delegado de la MUT detalló que en la cita del fin de semana tanto el gobierno y la oposición expondrán por bloque la situación del país y que después harán sus exigencias para finalizar con las recomendaciones que hagan los países acompañantes.